Estudio en la calle San Yud, una historia original de suspenso con humor ácido, una serie completamente mexicana de KW Entertainment, creada por Benita Rafael y coproducida con Imanol Iznaola. Todo se desarrolla en un estudio de grabación en donde una famosa periodista de espectáculos, un escritor de bestsellers y un músico de rock tendrán que descubrir cómo escapar del estudio y encontrar la razón por la que están encerrados. Así la trama de esta nueva serie que se estrena hoy 19 de noviembre. En entrevista para Yo Influyo, Imanol Iznaola, cuyo personaje es Diego Martel, comparte el propósito de esta serie. El proyecto lo iniciamos nosotros mismos, fue una colaboración en conjunto de desarrollar la historia y de tener algo que contar, una historia entretenida que contar, quisimos contar algo diferente, entonces fue el trabajo de preproducción, de producción y de postproducción, ahí llevamos unos personajes y fuimos invitando actores y cantantes que nos acompañaban en la serie. Asimismo, Benita Rafael, quien representa a la periodista de espectáculos, nos comenta cómo surge este proyecto y la razón por la que deciden convertirlo de largometraje a miniserie de ocho capítulos. Al principio esta historia era un largometraje, pero empezamos a investigar mucho sobre el tema de la vida después de la muerte con una doctora que se llama Elizabeth Kobler, entonces empezamos a contar muchas historias, anécdotas, decimos, bueno, ¿por qué no la hacemos más larga? Entonces se convirtió en una serie y lo que nos gusta mucho es más que el tema de estos tipos que están encerrados es lo que hay detrás, del por qué están encerrados y sobre todo el valor de nuestra vida aquí en la tierra, o sea, tener que esto es fugaz, entonces tienes que aprovechar el tiempo, que te pongas a reflexionar de qué es lo que realmente estás haciendo, ¿estás viviendo para los demás, por tu ego o estás realmente viviendo para lo que tú sueñas y realmente lo que quieres lograr? Bajo una trama de suspenso, misterio y humor ácido, Estudio en la calle San Juz nos presenta una reflexión sobre nuestro actuar en la vida, detrás de la figura de tres individuos que se hacen la misma pregunta. Inicialmente era un largometraje la historia, al ver que la historia se iba desarrollando, iba creciendo las anécdotas y los personajes, dio para que se elaborara una serie, una miniserie de ocho capítulos, entonces sobre la marcha se desarrollaron los perfiles psicológicos de los personajes, se fueron complementando las historias y son tres personas desconocidas que tienen cada quien su actividad, uno es un músico de rock, Carmela es una periodista de espectáculos y Diego Martel es un escritor de bestsellers, pero todos traen en su vida, no han logrado bien sus sueños, no han aprovechado la capacidad que cada uno tiene, convergen en un punto, tienen un accidente y quedan atrapados en un estudio de grabación y ahí empieza el público a descubrir por qué están atrapados, por qué no pueden salir, por qué la demás gente entra y sale del estudio y ellos no, y ahí es donde se va desarrollando la historia. O sea, no es nadie que te esté castigando, sino uno realmente, tú debes de valorar qué estás haciendo con tu tiempo, entonces ellos están viviendo con una vida muy superficial, con su ego y todo, entonces cuando ocurre esto es donde ahí se dan cuenta de qué es lo que realmente estaba haciendo y pues es un tema más así como yo diría más espiritual. No se pierdan en Estudio en la calle San Yud, una historia muy entretenida que los va a atrapar. El estreno es el jueves 19 de noviembre a las 9.30 y va a haber repetición los domingos a las 10 y el martes a las 7.30. Los esperamos, gracias. Para Ayunfluyo.com, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video.